dentro de muy poco se empezarán a revelar todos los enigmas, todos los misterios estamos avanzando muy velozmente hacia la etapa final ha inspirado la humanidad 6.000 años ya se acaba desde que empezó el drama de la humanidad con la rebelión de los primeros seres creados la rebelión de millones de ángeles de la oscuridad ángeles que se rebelaron contra su creador y vinieron a la tierra y tuvieron con sus mujeres gigantes pero hay muy mucho que explicar sobre los gigantes, los saurios los gigantes de varios metros la inmortalidad de los gigantes y de las mujeres transferidas en el futuro es muy largo de contar pero una cosa es cierta estamos ya en la etapa final para que todo enigma y todo misterio se revele es complejo ¿no? es complejo por una parte porque no se ha permitido que esto se revele ya he visto que muchas veces he dicho en los vídeos una cosa muy simple decir bueno pero hay pruebas más que evidentes y fotografías y filmaciones y testigos oculares de que se han hallado miles de esqueletos de gigantes en toda la tierra esqueletos y nunca se han mencionado los medios de comunicación no crean que es casualidad está prohibido igual que eso es como por ejemplo la NASA ha encontrado bases extraterrestres en la luna la nave del Apolo 20 una nave gigantesca la Mona Lisa una mujer dentro cosas que son descubrimientos sensacionales pero verá que los medios de comunicación no sea por un topo de la NASA que se atrevió a soltar algo pero todo secreto la NASA tiene descubrimientos en Marte en la luna impresionantes todo prohibido hay muchas prohibiciones la arqueología se hunde se demuestra con descubrimientos que toda la historia de la humanidad hay que reescribirla de nuevo todo a partir de Adanieva a partir de ese mil años todo lo que se ha escrito aparte de la Sagrada Escritura que es el Libro de Dios para mostrar la historia verdadera a la humanidad porque la Biblia habla de mil años dentro de en el futuro o sea de aquí a mil años habla todavía la Biblia de lo que aparecerá en la Tierra y después de mil años más todavía o sea la Biblia es el Libro de Dios la historia verdadera de la humanidad antes, ahora y después piense que las grandes Escrituras habla de por ejemplo en el Apocalipsis habla en el capítulo 20 por ejemplo habla del encierro de Satanás mil años pero es que habla después se la ha soltado de nuevo por un corto periodo de tiempo o sea que todavía dentro de mil años todavía habrá más historia que reescribir pero claro en aquel tiempo ya todo enigma y todo misterio se habrá revelado ahora antes del fin porque Dios no va a dejar a la humanidad que se vaya o se eche a los miserables a los monstruos a los degenerados a los satanistas que se les desintegre se les fulmine sin haber tenido una oportunidad la van a tener todos claro mucha gente no quiere oír la verdad no le interesa mucha gente religiones logias satanías satanistas corruptos pedófilos degenerados mucha gente no quiere oír la verdad le gusta como está el sistema la van a tener que oír la van a tener que oír la verdad no querrán ver cosas no quieren saberlo pues la van a tener que saber por ejemplo la arqueología el 90% es mentira o sea todo lo que sea teorías de la evolución de la era glacial de la era cuartenaria de millones de años de saurios todo es una farsa todo es mentira hay que tirarlo todo a la basura imagínense premios nobles premios que han dado a evolucionistas escritores películas en televisión de Hollywood de los saurios todo un fraude todo mentira ustedes creen que los que reciben premios y honores mismo este papa actual dicen no el hecho es la evolución aquí no hay Dios con varitas mágicas lo dice así de una manera sarcástica burlándose que Dios no tiene varitas mágicas que vaya haciendo cosas que va que va hay evolución eso sí o sea él supone que Jesucristo no valió para nada lo dice es un fracaso que Jesucristo vino no por la evolución vino por la rebelión de Adán y Eva lo dice y por la rebelión de Ángel vino aquí para dar su vida un sacrificio inmenso para que la humanidad recupere lo que perdimos por Adán y Eva somos todos descendientes de la vida eterna vivamos para siempre pero este papa a la vez que le dice que va o sea se supone que cuando Cristo estuvo que va la evolución ya lleva millones de años que va o sea desmiente lo sagrado tendrán que pagar las consecuencias él y Babilonia la grande entera porque claro es una burla muy muy sarcástica contra el sacrificio más inmenso y maravilloso si no hubiera si no hubiera sido por el sacrificio no teníamos esperanza o sea seguíamos los que quieren que seamos monos que fuéramos monos chimpancés viva y como viva porque la enseñanza de esta gente es esa aprovecha tu cuerpo como puedas saca provecho de la vida como puedas vive a tu manera lo que tú tu instinto desees y mira chicos cuando la palma sea lo mismo que sea la palma un chimpancé un mono tú también es una burla a la imagen y esa imagen de Dios estamos hechos por eso todos los enismos todos los misterios se van a revelar yo tengo ese privilegio es uno como cualquiera yo no soy Dios yo no soy superior nada soy un ser humano como otro cualquiera que tengo el privilegio de revelar misterios porque Dios me lo ha concedido porque Dios me ha dado el talento es por ejemplo por ejemplo un compositor tiene un talento para la música otro pintor para la pintura un matemático tiene un talento Dios ha dado talento dice en la Biblia que Jesucristo ha dado dones en forma de hombres para profetas para maestros para obras poderosas son dones si lo he recibido gratuitamente pues no es mi obra no es mi poder yo uno más uno este este que más da bueno pues revelaré todos los misterios pero no el fin de revelar misterios no es sencillamente mi aparición como gran monarca sencillamente para gobernar y decir bueno ahora ya me siento yo donde está el rey actual Felipe y bueno y a cobrar y bueno venga todos los meses 20 o 30 mil todos los días 30 mil euros y buenas casas buenos coches y bueno venga y saluditos no 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 el rey Salomón cuando estuvo en la tierra Dios le dio un don sabiduría era súper sabiduría por haber hecho el templo para el arca y entonces la sabiduría y entonces la sabiduría que Dios le dio hizo con ella que el pueblo de Dios que era entonces el pueblo israelí se hiciera rico todos todos poderosos todos ricos todos todos vamos tenían viviendas caballos bueno eran dice la escritura que el oro y la plata era como como la piedra ya no tenía ni valor para ellos para ellos pero acumulaban oro pero compraban a los vecinos para irse a vecinos lo que fuera porque ellos comenzaban siempre con plata y con oro yo a la semejanza de Salomón por la misma sabiduría que Dios me ha dado haré posible revelar todos los misterios o sea cualquier misterio que diga que misterio que misterio no no verá que para mí es sencillísimo cosas que que la gente se vuelve loco por ejemplo que las líneas de azca que son que son los mailes de la pascua que esto las pirámides pero eso quien lo hizo porque eso de esclavos nada hoy no se puede hacer mil años del futuro tampoco eso no se puede hacer está ahí pero es una obra tan gigantesca la nave está atrás de la luna la mona lisa pero esto que es cosas así los ciclo y pictogramas pero bueno que misterio quien hace eso porque para la gente todos son misterios no tienen el don no pueden uno que no ha estudiado en un conservatorio de música muchos años no puede tocar el piano tocará con un dedo tan tan notas pero sin sentido pero la persona que tiene el don puede hacer pero para que el don para hacer bienestar y conocimiento y sabiduría de la gente Dios escoge a uno no coge masas de gente bueno escoge uno para enseñar a mucha gente estos enemas y misterios serán con un propósito no sencillamente será un hecho ya lo veréis como gran monarca rico a toda España Salomón hizo rico a todo Israel por el don que Dios le dio por haber hecho el templo para el arca yo también tengo el privilegio de saber dónde está el arca de la alianza en España dónde está la nave voladora de Salomón que se trajo el arca a España dónde está el cuerpo de Salomón dónde está la cueva de Hércules la mesa de Salomón dónde está el robot dónde está la cueva que protege la mesa para que no se la lleve nadie los ladrones los chorizos no se la lleven ni la toquen dónde están muchas cosas gigantes entre rocas será impresionante con qué fin sencillamente hacer rico estar en España será rica porque en la atracción turística ya se está palpando ya los chinos están comprando muchas cosas ya los chinos están enfocando hacia España 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 ya millones de chinos ya están mirando a España como una presa única para hacer fortuna y para engrandecer China y España a la vez y luego ya otros inversionistas España pero con qué fin con qué fin sencillamente con lógica por hacer rico a los españoles claro que van a ser ricos como fue rico todo Israel pero eso no quiere decir que todos los israelitas eran buenos Salomón mismo se degeneró al final y Dios no lo destruyó por la promesa que hizo a su padre David de que por medio de David Salomón en la línea llegaría a Jesucristo el Mesías el salvador del mundo entonces yo en otra forma revelar misterio no es para hacer rico el país es para que el propósito de Dios se cumpla Jesucristo dijo por ejemplo que las buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin o sea hay una forma hoy por ejemplo hay países prohibidas las buenas nuevas el reino de Dios lo que los testigos de Jehová predican en toda la tierra gratuitamente naturalmente no para hacer negocio entonces van a hay países proscritos en China en principio comunistas muy atérrimos muy ateos bueno pues allí está prohibido en Corea del Norte es prohibido en muchos países está prohibido en Rusia está prohibido los persiguen los testigos en muchos países islamistas fanáticos prohibidos cómo llegar a esa gente pues Dios tiene el don para llegar por medio de los descubrimientos para que el mundo se quede con la boca abierta y diga bueno pero ahora entendemos esto todo y el mundo se enfoque con miras a España y desde España como dije empezará el fin del mundo será la posibilidad en los medios de comunicación al revelar estos misterios decir bueno pues estos gigantes fueron los hijos de los demonios cuando vinieron hace tantos miles de años en la tierra pues donde esta nave estatal fue construida en tal sitio la Mona Lisa tal y cosas así que ya la gente oirá y las buenas nuevas se aplicarán y gracias y se dirá al final pues todo esto que significa que la humanidad está ya a punto de ser liberada del imperio satánico de sus religiones satánicas de sus satanistas de sus reyes será el fin de un sistema satánico que dura seis mil años estas buenas nuevas se aplicarán de esta manera mostrando pruebas palpables que la gente quedará perpleja porque cuando los cristianos primitivos predicaban Dios les dio dones igual ¿para qué fin? hablaban todas las lenguas de la tierra curaban los muertos los resucitaban quizás los leprosos enfermos los curaban bueno hacían maravillas que la gente se quedaba perpleja Dios mío esta gente ¿pero qué es esto? y entonces con ese poder llegaba a atracción de la gente como decía Jesucristo y enseñaba que este poder es el poder de Dios y esto será posible en gran escala que la humanidad se resucite se resucite en todos que se cure todo el mundo que todo el mundo se ponga joven fuerte que haya paz entre las personas los animales que haya un un periodo eterno de paz sin muerte ese era el propósito de que tenían ciertos dones para alertar a la gente y decir Dios mío hay esperanza hay futuro estos descubrimientos tienen ese propósito y como era monarca es una autoridad momentánea que llegará un tiempo que ni monarquía ni nada ¿qué dice la gente en el poder nuestro? que venga el reino de Dios que se haga la monta de Dios en la tierra pides un reino pero no de humanos el reino de Dios que venga o sea, un reino es un gobierno que será no solamente para España para el mundo entero y tendrá el mundo entero un gobierno único central de hombres y mujeres perfectos y que regirán los destinos del mundo para bienestar de todo el mundo de animales de personas que habrá paz entre animales entre las personas habrá prosperidad habrá alegría y salud por la eternidad los descubrimientos ¿con qué fin? es un don ¿para qué? para abrir los ojos a la gente y como dice Jesucristo aquellos de aquí la frase y conocerán la verdad y la verdad lo libertará o sea, tienen que conocer la verdad como todo ha sido una mentira ahora se destapará y se sabrá la verdad y la verdad lo va a libertar ¿a quién? a España también a China y a Rusia y a Corea del Norte y a los países árabes la gente va a despertar y se les va a liberar de las tradiciones de los engaños del fraude del terror de la matanza de las violaciones de niños de los robos en escalo se va a liberar y al liberarse la gente va a ser un grito de alegría y de euforia y la predicación que dijo Jesucristo a las buenas nuevas se va a hacer posible empezando ¿cómo empezó las buenas nuevas? ¿de dónde? desde Israel y se extendió a todo el mundo y ahora lo mismo es el nuevo Israel se dice que es Toledo la nueva Israel desde Toledo empezará hasta el fin del mundo como dijo Jesucristo hasta la parte más lejana de la tierra llegando a Marte también así que amigos los nerímen y misterios se van a revelar y el gran monarca en mi persona aparece ya así que tranquilo que son buenas noticias hay esperanza hay futuro para todo el mundo así que un fuerte abrazo venga y vamos a por todas venga una guerrilla maravillosa de hombres y mujeres parientes heroicos y mortales ¡por ellos! ¡que son pocos y cobardes!